Rico, ¿está encendida? Buen chico. Cosky, informe de avance. ¿Qué tenemos aquí? Es el Cyberpunk 2077. Es un videojuego desarrollado y publicado por CD Projekt que se lanzó para Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One el 10 de diciembre del 2020 y posteriormente en PlayStation 5, Xbox Series X y Google Stadia adaptando del videojuego de mesa Cyberpunk 2020. Reconocido también por la aparición del famoso actor Keanu Reeves y su alto y explícito contenido sexual. Uy, ya valió. ¿Entonces mi mamá no me dejará jugarlo? Gabito, no te preocupes. Por eso te compramos la Switch. Sí, lo sé. La Switch es fabulosa, pero... ¿Hasta cuándo dejaré de ser un chico? Hasta que dejes de decir que Fortnite es el mejor videojuego de toda la historia, culero. ¡Suficiente! Dejen al Niño Rata en paz. ¿A quién le llamas Niño Rata? Yo no soy Niño Rata. ¿Ah, no? Entonces quiero que me digas de quién es esta canción. Muy, muy fácil. Es la canción del minero del Rubius. ¡Parejo! ¡Oh! Es la canción del torero de nuestro papi Chayán. Micra, 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 micra. Bueno, muchachos. Es momento de abrirlo para ver su contenido. Rigo. Objeto punzocortante. ¡Bua! Recuerden hacerlo con mucho cuidado. Bien. Sí. Como si fuera un cholo ensartando un filero. Bien. Tenga cuidado con la caja. No la vayan a arruinar. Oye, Skipper. ¿Puedo quitar el plástico? Sí. ¡Ay! Ya me atoré. ¡Guanji! Skipper. Prueba misión. Claro. Formación, rescaten al pendejo. A rescatar al pendejo. Vamos para allá. Pendejo rescatado. Misión cumplida, puñetín. Gracias por rescatarme, muchachos. Ahora continuemos con la misión principal. A ver, güey. Te lo voy a empujar y lo voy a cargar. No me vayas a dejar solo porque o si no se me madrean mis aletas. No creo poder hacerlo. Sí. ¿Estás listo? Ok. Ahí va. Una. Dos. No. Y tres. ¿Sí? ¡Que lo cargues! ¡Cárgalo! ¿Viene? ¡Estoy yo solo! ¿Viene? ¡Cárgalo! Está muy pesado. No creo poder. ¡Ay, mi coxis! No puedo. Me lo acabo de fregar. Está muy pesado. Me voy a lastimar. Lo primero que podemos ver son tres postales. La primera parece ser Acapulco. La segunda parece ser el lugar donde se originó el COVID. Y el tercero parece ser un bar de mala muerte de un hombre algo extraño llamado el Coyote Cojo. También incluye lo que parece ser un manual del juego. En el cual te vienen escritas un chingo de mamadas. Sí. Puras mamadas. ¡Wow! También incluye al parecer un mapa de todo el juego. Donde hasta acá se ve que ella no te ama. ¡Ah! Una invitación del juego y unas calcomanías bien facheras. Que solo los nacos ponen en sus itálicas que sacaron en Electra a meses sin intereses. Y por último la caja que incluye el juego. Sí. ¡Por fin! La parte más importante del video. Estoy muy ansioso por ver el disco. Quiero ver el diseño. No te tardes, Gabito. Recuerda con mucho cuidado. Sí. Ven nomás ese interior. Está hermoso. Y ven nomás el di... ¿Qué? ¿Matres recargado? Gabo, Gabito. ¿A quién le compraste el disco? Skipper, se lo compró un buen hombre que estaba fuera del tianguis. ¿Qué tiene? No puede ser. Se llamaba el Brian. Gabo, jamás confíes en alguien que se llama el Brian. Lo siento, Skipper. Es que tenía buen ver. Estaba guapo. Skipper, hay que verle el lado positivo a todo esto. Dime, Kowalski. Que por lo menos sí veremos a Keanu Reeves. No mames. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido totalmente de tu agrado. Si lo fue, por favor, ya lo sabes. Dale like, suscríbete, compartir y todo lo demás. Oye, te tengo una gran noticia. Resulta que quiero abrir mi cuenta de Twitch, pero me hace falta un hombre perrón original. ¿Qué te parece si me das ideas? ¿Vale? ¿Qué dicen por allá? El pingüino, el pingüillo gamer. Te debo el saludo, Pepino, porque está acostado, está dormido y está bebé, ¿no? Entonces, mi nombre es Tomás Galván y nos vemos hasta la próxima cámara.